Quiereme, aunque sea de verdad Quiereme, y permíteme el exceso Quiereme, si es posible, sin piedad Quiereme, antes del último beso Quiereme, haz que se incinere el mar Quiereme, como el vendaval que pasa Por el arresto de una brasa Dentro de un glaciar Quiereme, sin el mínimo pudor Quiereme, con la insidia de la fiera Quiereme, hasta el último temblor Quiereme, como quien ya nada espera Quiereme, aunque no sepas finigir Quiereme, que de todas mis flaquezas Sacaré la fortaleza Para revivir Sabes bien, que jamás te lo he pedido Ni jamás te hice un reproche Por lo que esta vez te pido Ya que no es cosa de dos Que tú seas quien me quiera Como nunca me has querido Esta noche del adiós